Tengo 45 años, soy natural de Casa Seca, de Las Chanas, en Zamora, y prácticamente llevo aquí toda la vida. He trabajado en el campo prácticamente siempre, sí que es verdad que he tenido alguna temporada que he estado fuera y demás, pero vamos, a mí lo que me tiraba era el campo y por eso estoy aquí. Y bueno, pues tengo mi explotación básicamente aquí, en términos de Casa Seca, labro unas 150 hectáreas más o menos, un poco de todo, un regadio secano, remolachas, alfalfas, maíz, y luego cereal, jenasol, un poco de todo. Y bueno, pues como digo, aquí vivo, aquí tengo a mi familia, mi hijo se ha hecho un plan de mejora, o sea, de primera instalación, perdón, para incorporarse conmigo, y bueno, pues queremos tirar para adelante con el tema de la agricultura y la ganadería. Yo desciendo de una zona de Aliste, mis padres eran de Aliste, que es una zona, pues, mucho más pobre, ¿no? Y bueno, pues una familia humilde, con unas poquitas de hectáreas, y poco a poco, pues bueno, pues hemos ido tirando para arriba. Y no me asusto fácilmente de las cosas, yo he hecho cosas que, bueno, hasta mi familia, mi padre, le sorprendía, ¿no? En meterme a hacer naves o comprar maquinaria o tal, a lo mejor, pues eran otros tiempos y lo veía un poco más complicado. Yo no me asustaba muy fácil y, bueno, pues he tirado para adelante. Y ante todo eso, yo quería ser mi jefe y trabajar para mí, que es lo que siempre he querido, no quería que nadie me mandara. Eso tiene tanto de bueno como de malo. Bueno, cuando las cosas vienen bien, qué alegría, pero cuando vienen mal, lo sufres bien, ¿no? Haces muchas más horas, aquí se baja de lunes a lunes, en fin. Todos los problemas te los comes, todos los problemas te vienen a ti, pero bueno, aquí estamos y dispuestos a seguir luchando y vamos, salimos de esta como hemos ayudado de otras, lo tengo claro. Hombre, yo pienso que futuro tenemos, tenemos. Complicado está claro, está muy complicado que nadie diga otra cosa porque yo pienso que estaría equivocado. Pero futuro tenemos, hay que seguir luchando, o sea, no nos queda otra y ahora más que nunca. O sea, los pocos dineros que lleguen de Bruselas a donde lleguen para el medio rural, sea agricultura, sea para los pueblos, tenemos que estar ahí para decir que nosotros que vivimos aquí, que somos parte del medio rural y que tenemos derecho a esos dineros, que no se vayan para otro lado. O sea, estar ahí y luchar por lo que es nuestro, lo que creemos que es nuestro, está claro. Sí, las cosas han cambiado mucho, como dices, porque yo recuerdo siendo un crío la cantidad de explotaciones pequeñas que había aquí en este pueblo, concretamente, y la cantidad de gente que vivía alrededor de esas pequeñas explotaciones, de la remolacha, pequeñas explotaciones de dos hectáreas, tres hectáreas. Ahora la cosa ha cambiado, ha cambiado mucho, entre cuatro llevamos la misma cantidad de terreno que antes cien, ¿no? Pero también es cierto, como dices, que el precio nos están machacando, porque nosotros sabemos hacer el trabajo, lo hacemos y lo hacemos bien. Lo que ocurre es que ya no hay margen, o sea, hacemos todo lo que podemos para sacar más producción y demás, pero si es que, si nos siguen bajando el precio al final, vamos a tener que dejarlo. Y es una pena, porque se movía mucho dinero y mucha gente tenía trabajo temporeros y demás alrededor de la remolacha. Y ahora mismo, pues, pues peligro. Me comentabas antes que tú mismo has sufrido, hace unos años, un ataque de lobos. Insistentemente estamos diciendo que es imposible la cabaña de lobos que en estos momentos hay en Zamora y en Castilla y León. Es una de las provincias más castigadas. Se puede decir que si sigue así, lo comentábamos de los precios, si sigue así los ataques de lobos, al final la especie protegida va a ser las ovejas y no los lobos. Yo veo dos cosas en cuanto al lobo. La primera, lo que tú estás comentando, de la cantidad de lobos que hay, que yo creo que hay más de los que dicen, con diferencia, que se está protegiendo demasiado al lobo, demasiado. Y otra cuestión es, en las zonas como esta, que no es una zona lobera, si tienes un ataque, como fue mi caso, como no tienes seguro de ataque, no tienes derecho a nada. Claro, no es una zona lobera, con lo cual, como vas a hacer un seguro de ataque lobo, no tiene mucho sentido. Entonces, todos los ataques que se sufren en estas zonas, los paga el ganadero. En la candidatura que tú encabezas a las elecciones de estos momentos, por parte de Asaja, la candidatura es joven, es gente nueva, es gente con ilusión, es gente con ganas, que representa a toda la provincia de Zamora, que representa a todos los sectores. Si eso sois vosotros, lo que hay es, en este espíritu que encabezas tú, pues ganas de trabajar ilusión y sabia nueva y ganas de pelear y sentirse orgulloso por el sector. Está muy claro, me viene a la cabeza un refrán, que dicen que todos tiran del burro, pero como damos ninguno. Si nosotros que somos los más implicados en el tema no tiramos, pues fíjate tú dónde vamos, a ninguna parte. Yo creo que, como te decía, van por ahí los tiros. Tenemos que pelear con quien sea, por lo nuestro, como Asaja lo ha obligado siempre, y si cabe, con más ganas. Porque es gente joven, que quiere hacerse un hueco en el mundo del campo, y yo creo que lo merece, lo merece. Entonces, creo que por ahí es por donde hay que tirar.